Bueno, estamos en el Polideportivo de San Miguel, acaba de finalizar hace instante nada más la cuarta fiesta de la juventud y de la primavera con un marco importantísimo de público, con muchos jóvenes participando, con muchas familias también participando en este evento. Estamos con la señora Intendente Cotoli González, quien es responsable justamente de llevar adelante la organización y la puesta en escena de estos eventos tan importantes que se vienen dando en San Miguel durante el año. ¿Qué tal? Buenas noches, Cotó. Contame un poquito qué te pareció a vos esta hermosa fiesta que acaba de terminar. Buenas noches, Golchi, y muy buenas noches para todo lo que me están viendo en este momento. En realidad que para mí es una gran satisfacción, pues cuando uno logra los objetivos que se proponen, creo que se tiene que sentir contenta. Esto fue algo que nosotros ya esperábamos, que hace cuatro años nosotros lo venimos realizando, venimos trabajando para los jóvenes y de esta forma, ¿qué es lo que queremos hacer? Demostrarle a los jóvenes de que ellos pueden divertirse, pueden bailar, pueden cantar, pueden jugar, pueden hacer distintas actividades, o sea, realizar distintas actividades sin alcohol. Eso es el objetivo. Sabemos perfectamente de que con esto no solamente basta, sino simplemente demostrar de que esto se puede hacer desde otro lugar también. Pedimos totalmente el apoyo de todas las familias que ustedes lo vieron, estuvieron presentes, gracias a todos ellos, a todas las familias sanmigueleñas que estuvieron presentes junto a sus hijos. Y eso es importante, divertirse en familia. Exactamente. Lo dijiste vos y queremos resaltar que es el cuarto año que se viene haciendo este evento. Este año se han agregado algunas actividades nuevas al evento, a la fiesta. Hoy pudimos disfrutar de una hermosa clase, de un hermoso taller que dieron dos profesionales en el ámbito del teatro. ¿Cómo se logra esto y cuál es el objetivo justamente también de fomentar el teatro en los chicos y en los jóvenes? Sí, el teatro ya estuvo hace dos años más o menos aquí en San Miguel, pero nosotros lo que queríamos con este tipo de actividades es hacerle entender a los chicos que tienen que asistir en estas clases. No es fácil, entonces nosotros a través de esas actividades lo estamos mostrando de que ese tipo de actividades son los que ellos van a realizar el año que viene. Le vamos a dar esa posibilidad a partir de febrero o marzo estaríamos dictando las clases de teatro con un actor de la ciudad de Corrientes. Y bueno, no solamente teatro, nosotros estamos realizando durante el año distintas actividades. El no al alcohol, el no a la droga, el no a la violencia, el estar unido, el estar en paz dentro de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué realizamos? Actividades deportivas en las distintas disciplinas, como así también en la parte cultural. Tenemos danza, baile, ballet, y bueno, el turismo, tenemos también las gestiones que hemos realizado ante el gobierno de la provincia, trayendo las cuatro carreras del nivel terciario. El año que viene va a salir una promoción más del nivel en lengua y también una tecnicatura. Pero también damos posibilidad, oportunidad a otras personas, como ser las capacitaciones de electricidad, como así también el de tejido. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque tuvimos una adhesión total, están inscritos más de 60 personas, en el cual el 50% se va a hacer cargo, o sea, el gobernador de la provincia, o sea, el subsecretario de Trabajo, el ministro. Y el otro 50% se va a hacer cargo el municipio, en cuanto a materiales y al pago de la capacitación. Y bueno, siempre partimos desde la familia. Nuestro proyecto de este año se llama Familia. ¿Por qué? Porque en la familia está todo, ¿no? Y ¿por qué decimos patria? Porque esta familia se encuentra dentro de una comunidad. ¿Y por qué decimos pueblo, patria? Porque también las instituciones tienen que estar con nosotros. Nosotros como municipio estamos diciendo, aquí estamos, estamos presentes, estamos trabajando por los jóvenes. Entonces, le decimos también a todas las demás instituciones, no solamente educativas, sino también públicas, de que nos apoyen, de que estén con nosotros, de que traten de colaborar con este tipo de actividades, porque esto es a largo plazo. Yo tengo entendido de que esto va a dar un resultado aquí a ocho años. Entonces, ya tal vez nosotros no estemos aquí, y no quiero que nunca se olviden de que esta intendente ha trabajado y ha hecho muchas actividades por los jóvenes. Recién destacabas la idea de participación de las distintas instituciones. ¿Qué tipo de respuesta obtuviste a la hora de llevar adelante o de plasmar el proyecto que se viene llevando a cabo desde el municipio? Bueno, nosotros tenemos mucha aceptación. Sí puedo decir que en algunos lugares, ¿no es cierto?, no se ponen de acuerdo, de algunos directivos. Pero bueno, eso, dejémoslo de lado, ¿no? Nosotros tenemos que seguir adelante. Y ustedes vieron de que hoy esto fue una cosa espectacular. O sea, que la gente se vio el apoyo y ha entendido el mensaje del municipio. Y eso para mí es importante. Entonces, ¿qué nos espera? Decirle a las demás instituciones que apoyen este tipo de eventos. Y muchísimas gracias a todas aquellas personas o familiares o gente del pueblo que nos tuvieron aquí, que estuvieron apoyando con su presencia. O sea, que bailó el abuelo, bailó la mamá, bailó el papá, bailaron los chicos. Bailaron también los jóvenes. Y qué más, decirle muchas felicidades en su día y mucho éxito para el futuro a todos los jóvenes. Bueno, se nos viene ahora octubre, un mes importante para la comunidad de San Miguel. Se nos viene un festejo fundacional de nuestro pueblo de San Miguel, de nuestro querido San Miguel. ¿Cómo se están preparando las actividades para encarar justamente los festejos? Y siempre nosotros vamos a partir desde la cultura. Porque sabemos que desde la cultura se pueden hacer muchas cosas. Y también a través del deporte. En el mes de octubre tenemos distintas actividades deportivas y culturales que realizar. Oportunamente nosotros le estaríamos dando la agenda para que se entere la gente de qué actividades vamos a tener durante todo el mes de octubre en la fecha fundacional del pueblo. Estamos prácticamente ya entrando en la última parte del año, el último trimestre. Si tenemos que hacer un pequeño balance de lo que dejó la gestión este año, ¿qué podemos decir? Y que fue un año exitoso, no solamente en cuanto a cultura, turismo, deporte, sino en cuanto a obras. Yo puedo decir que la mayor parte de lo que ustedes están viendo dentro de este pueblo, ya sea en las distintas áreas que pertenecen al municipio, se lo hace con recursos municipales. Sé que el gobernador en algún momento no va a estar ayudando. Tengo que llevarle un proyecto en donde él me prometió que me iba a ayudar. Y yo sé que cuando trabaja tanto municipio como gobierno juntos se pueden lograr grandes cosas, como siempre lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Lo que yo quiero lograr es estar unidos y juntos, porque así podemos construir un pueblo mejor y, ¿por qué no, una provincia? Muy bien, señora Intendente. Felicitaciones por este hermoso evento que hemos vivido esta noche. Muchísimas gracias por este tiempo que nos brinda para que a través de este medio de prensa, el Muelle Digital, sus palabras, sus comentarios puedan llegar a la provincia, al país y al mundo a través de la web. Gracias. Y, bueno, su último mensaje, aprovechando que hoy justamente es un día muy importante para los jóvenes, como es el Día del Estudiante. El Día del Estudiante. Que sigan estudiando, porque nosotros estamos haciendo desde el municipio muchísimas cosas para que los chicos y los jóvenes sigan estudiando. Gestionamos carreras, gestionamos capacitaciones, gestionamos jornadas. En este momento se está haciendo una jornada de protocolo, como así también de turismo. Entonces, para ello lo mejor, lo mejor porque ellos saben también de que nosotros, desde que estuvimos dentro de este municipio, estamos trabajando especialmente para los jóvenes. Y muchas felicidades y mucho éxito en el futuro. Muy bien, estas fueron las palabras de Cotoli González, intendente de la localidad de San Miguel, en el cierre de esta fiesta, la Cuarta de la Juventud y la Primavera.